Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirarás Seguir en tu caminar, Señor Seguir sin desplegar, Señor Y no mirarás Seguir en tu caminar, Señor Seguir sin desplegar, Señor Buscándote faltar, Señor Y no mirarás Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirarás Seguir en tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Amarte solo a ti, 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 Señor En la cruz del Calvario, fue clavado Jesús. En la cruz del Calvario, fue clavado Jesús. Que hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. En la cruz del Calvario, fue clavado Jesús. En la cruz del Calvario, fue clavado Jesús. En la cruz del Calvario, fue clavado Jesús. Vive para Cristo y con Él estaré. Díganlo usted conmigo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Hoy, 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 hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¡Gracias!